La gente me mira raro Y bueno, en casa ya lo enseñaré mejor Pero mi novio me dijo que me tenía un regalito ayer Y miren lo que me ha regalado un montón Cuatro amigos de Animal Crossing, se ha pasado Todos los amigos que tengo porque me los ha regalado él En casa se los enseño mejor Pero es como, me encanta Animal Crossing Y están diciendo, esto lo estoy grabando Todavía no ha empezado abril A saber cuando lo verán Que en abril va a ser el directo Nintendo Direct O algo así y otro Y a ver si hablan algo de Animal Crossing, por Dios A ver si llega la dichosa guagua Y por estar en casa en dos horas más o menos Bueno, son las 12 y 9 Y voy a tomarme un picoteo Porque desayuné tarde Como a las 10 y media 10 y 45 por ahí que llegué Y hay algo que me está gustando últimamente Y es mezclar Fresitas con semillitas Hay gente a la que esto le parecerá poco Pero yo acabo súper petada con esto, ¿vale? Me encanta mi bote, por cierto Me lo compré hace un montón y me encanta Los botecitos estos Es que es una cucada, no sé Quiero comprarme más porque me los han robado en mi casa Básicamente fue con un trabajo que tuve Que me compré un par de cosas de cocina Bueno, me compré dos botes y un pelador No me compré nada más Pero me los han estado robando en mi casa y quiero más Hola ¿El solaco que hacía antes y cómo se ha puesto ahora el tiempo? ¿Esto a qué viene? ¿Jordito? ¿Esto a qué viene? ¿Y tú qué haces aquí, mi niño? Que te va a caragüito, mi vida Qué medio tonto este pobre Repochoncito Te va a caragüito Pero en serio El tiempo no estaba así antes Vale, he hecho algo que normalmente no haría Me he pillado en Alispre una botella de agua Bueno, una botella para llenar la de agua Porque mi hermano dice No, pues en total, si esto te lo compras en cualquier sitio Y es lo mismo, ¿qué más da? Esta sabe rara ¿Vale? O sea, cuando tú la abres así Un momento porque se cierra bastante fuerte Cuando tú la abres así Y apoyas la boca para beber Esto sabe raro No voy a beber más Y yo no recomiendo Comprarse esta botella en Alispre La voy a dejar de adorno porque es cookie Pero me voy a llenar mi botellita de agua De lanjarón de plástico Porque me sabe la boca asquerosa Bueno, y mientras veo Rebeldeway Voy a almorzar Caratas negras con arroz Arroz está aquí debajito Uy, está saliendo humito Esto está buenísimo Vamos a probar un fisquitito solo Vamos a coger A mí me gusta revolverlas y mezclarlo bien Vamos a probar un fisquitito solo Buenísima Sí, me las compré desde que soy pequeña Es una manía mía Ahora no puedo cambiarla Pero es tan deliciosa Es de mis comidas favoritas Pues nada Yo no he encontrado nada que comprarme O sea, como que merezca la pena Para hacer el gasto Y yo que necesito ropa Una galletita Un té Ustedes no saben lo que me va a costar comer mi Estas dos tonterías Porque soy pequeñita No puedo desayunar Si me temo O sea, me muestro Con vallamenta me despierto yo O sea, yo más que el hecho de levantarme temprano Lo que odio O sea, lo odio no por levantarme temprano en sí Sino porque me sienta mal Y no es broma Me dan ganas de vomitar Tengo el estomago súper revuelto Y me pasa desde que soy pequeña O sea, yo como me levanto A las 6, 7, 8 de la mañana Incluso a veces a las 9 Tengo el estomago súper revuelto Y un montón de ganas de vomitar todo el resto Ay, Dios mío Las cucarachas mañaneras Qué asco les tengo Qué peligro Pero eso que No es que a mí me moleste madrugar Que me dé pereza Eso también Pero es que eso es lo de menos Yo ya estoy despierta Ya estoy bien Ya me da igual Pero tengo el estomago súper revuelto Y ganas de potar Y solo me tomé el té Ni siquiera me lo terminé Y las galletas Es que por eso Yo odio madrugar Pues a mí me sienta mal Yo creo que soy alérgica o algo Pero bueno A ver qué tal el primer día Pues he llegado una hora antes al final Pero me viene bien Porque estoy un poco perdida Y no sé dónde tengo que ir A ver qué mira Por ahí está el téa Que hace las veces de museo Y de centro cultural más bien Es el moderno Y al fondo Uno que se ve como antiguo Es el museo de la ciencia y el hombre Aunque creo que le cambiaron el nombre Y en el téa también hay una biblioteca Que está abierta 24-7 Bueno, los domingos creo Y esto es de todo lo que ha llovido Aquí no pasa ningún río En Tenerife Y en Canarias en general No hay río Sino Barranco Esto es lo que sería un barranco Pero lo han asfaltado Porque aquí no respetan la naturaleza Las plumitas De nuevo lo he dicho Bien, esto es un barranco Pero simplemente Lo han tapado un poco Y aquí creo que pasa Hace un montón de años Que llovió una barbaridad Y el barranco, claro O sea, se desbordó Y que se llevó un montón de coches O no sé qué Creo que no hubo víctimas Aquí rara vez pasó algo así En plan catástrofe natural La verdad Muy, 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 muy rara vez Pero bueno Al final lo he dicho He llegado O sea, son las 9 menos 20 Y yo tengo que estar a las 9 y media Y me dijeron que llegara un poco antes Pero no creo que se refirieron A casi una hora antes Entonces Pues no sé muy bien O sea Si buscar el sitio que duerme por aquí Lo que sí no tocar Así me da hambre Es que es eso O sea Ya hasta las 9 o así No puedo comer nada Podría madrugar Tanto en serio Me siento muy, 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 muy Pero bueno A ver qué tengo en mi baba Y ya les contaré Bueno Ya salí del ciclo El ciclo no del cucho Tenemos un ciclo Y de verdad que yo cada vez que voy a grabar un poco Me rodea a la gente Pero bueno Me ha encantado Esto es muy guay Me han dado El uniforme Creo que esto está desenfocado a tope Bueno El uniforme La carpeta Ya se los enseñaré cuando voy a casa Si está O sea Desenfocado a tope Bueno Reivindicaciones aparte Si respiro ahora es porque tengo la nariz un poco taponada Y claro Voy al final a comer con Con mi churro Y a lo mejor un amigo de él Unas cosas para ver Y porque me muero de hambre La verdad O sea Hoy lo he dicho Solo puede tomarme No puede ni terminar el té La galletita Y se pasa hambre ¿Vale? Porque si me salgo a la una y media Y es como Estómago, querer comida Ya me traeré galletitas o algo Para los demás días Y ya comeré en mi casa Pero bueno Un día es un día Y nada Aquí parece que no viene gente Estaca la cámara y de verdad Viene gente delante ahora mismo Pero que me ha gustado mucho Ha estado muy bueno Bueno, hace rato que olvidé el ciclo De ciclo Dale con el ciclo del curso Estoy subiendo ya el capítulo de Resident Evil Que toca hoy Estoy moviendo El enfoque y desenfoca de una manera Pero bueno Da igual Graba mejor que el otro Y ahora estoy viendo Rebelde Way Mientras como Estos cereales con leche de soja Me he puesto los Copitos de arroz inflado De chocolate Porque Uy, la del dedo Porque voy a mi hermano Comérselo y me dieron ganas Pero no me molan demasiado Me gustan más los otros Los normales sin nada Vamos aquí esperando que llegue el tranvía de nuevo Dios mío que sueño Bueno, pues ya voy a ir caminando al sitio Bueno, pues ya voy a ir caminando al sitio He descubierto que puedo coger la guagua de la Y ya voy a ir caminando al sitio Se me hace 40 Yo voy bien de tiempo De hecho llevo hasta media hora antes Así voy Como no está viendo la gente Para que Sara no pueda grabar un poquito Porque si me voy a traer la maleta grande el resto de días Porque yo no sé ir con la carpetita aquí Y en plan coneja No me sale No es natural en mí Ya se lo llevo todo en la maleta y fuera Ay, qué sueño tengo, Dios mío Y hambre me está dando ahora Y me voy a que traje los galletitos La verdad es que cuando yo les digo que odio madrugar Es por algo, o sea No es por levantar lo temprano Si no es que de verdad Estoy revuelta Con ganas de vomitar Pero es que me pasa desde que soy una niña O sea, no es que me pase ahora Sino desde que era pequeña Y tengo hambre Pero a la vez tengo ganas de vomitar Entonces no sé muy bien qué es lo que voy a hacer A ver si me puedo comer las galletitas Porque estar en clase con hambre es un asco Pero en serio Odio madrugar por esto Me doy volante más temprano Pero es que lo de estar revuelta Aún ganas de vomitar Luego hambre Y aún así ganas de vomitar Es que es un infierno No me gusta nada Pues a las galletitas y no sabros de toda la vida Me acabo de dar cuenta que tengo pelos del perro de mi novio Del perrito que tiene A que suena guay Decirlo así A ver si lo enseño algún día en el canal Porque es el animal más adorable y maravilloso Que hay en todo el mundo A ver si puedo comerme esto Aunque sea Que llegue al final media hora antes Me está partiendo el alma Porque no se ve Pero Tiene moñones en las patas Me está matando Le di galletitas A la que me quedaba Se la partí Está ahí comiéndola pobre Si la llevo a ver antes Le doy más Pero es que no me queda nada más Ay de verdad que pena Últimamente he visto un montón de palomas así Sin patas Ay Bonita ¿Qué te pasa? Ay Ojalá hubiera traído más galletas Joder En serio es que tiene un muñón ahí No creo que se vea en el video Pero me da una pena Si lo llevo a ver antes Le doy más galletas Si queda por aquí Mañana le doy más A ver si consigo que no se vaya Y le puedo partir la Tranquila Tranquila Mira Mira Ven Mira Yo creo que así ya no Me voy Ya me voy Ven a comer Bueno No puedo llevármela Ay Dios Ay Que me va a dar pena Bueno He puesto avena Toda la noche No ya la puse Todo el día Ya Porque Ayer no fui a las cosas Estaba fronita Pero bueno Para calentar la leche Y a ver si puedo echarla Si la leche De todo Más o menos Quiero que he calentado No sea lechísima No sé Vamos a revolver Y a ver si Puedo comer No estoy lleno Creo que se me echó Ya me lo he Voy a echarle A ver si Veo Vamos a echarle A ver si compré en mercadona como se ve por el asentado compraba la canela con mi chorro y me la cambio de sitio pero bueno, me voy a echar un poquito de canela vamos a revolverla, a ver como esta se está tomando yo siento comida pero lo tiro que ya la voy a me voy a comer algo que está mal ay ya vio, vamos a moverla si, tengo sueño mucho sueño tarago está buena está buena es un té que me voy a hacer también pero está rica o sea, sorpresa no sé si me contó medio cuando está fría vale, el problema ha sido la medida porque yo todo esto no me lo puedo comer de hecho yo no tengo ganas de más voy a ver si bueno, esto me lo comeré está tarde, yo que sé pero está bueno, está bueno me lo estoy pudiendo comer pero me cansa rápido me explico la texturita que tiene a las 5 cucharadas me empieza a desagradar entonces lo que voy a hacer para mañana es hacerme lo tamaño de yogur una cucharada de avena un poquito de leche solo un poquito de fruta solo pero está bueno lo que tiene la avena es que se siente porque claro como yo como tan poquito luego me da hambre enseguida entonces a ver si si me voy a acostumbrar poco a poco del tecito va a ganar la verdad está lloviendo a tope pero por lo menos es de día puedo ir un poquito más tarde al curso así que me toca levantarme como las gallinas como todavía es de noche algo, algo ¡Gracias!